2021. Este año vimos desde repercusiones dejadas tras una depresión económica causada por la pandemia hasta malas decisiones que me dejan cuestionando el pensamiento humano. Este año varias compañías productoras hicieron un montón de regadas, así que agárrense porque este estará bueno. Bueno, malo. En 2009, Cartoon Network creó un bloque llamado CN Real, en el cual transmitían programas hechos con actores de carne y hueso para tratar de competir con canales más populares con live actions como Nickelodeon y Disney. ¿Lograron ser en serio competencia y sacar programas que realmente valieran la pena? No. Al contrario, todos los live actions de Cartoon Network fueron súper mediocres, pero afortunadamente aprendieron la simple lección de que a la gente no le interesaba ver programas live action en un canal dedicado a transmitir caricaturas. O bueno, pensé que habían aprendido la lección porque literalmente este año el presidente de Cartoon Network anunció que quiere regresar a producir y transmitir live actions en el canal, empezando con uno titulado Family Mashup. El presidente de Cartoon Network dijo explícitamente que la primera vez que trataron de transmitir live actions, estos fallaron por la dirección tomada por los ejecutivos de aquella época y que él tenía una visión diferente para programas que sí funcionarían. ¿Ustedes qué creen? ¿Podrá el vato realmente cumplir su promesa? El 9 de febrero del 2021, Disney anunció que cerraría Blue Sky Studios en abril de ese mismo año. La compañía explicó que por el continuo impacto económico de la pandemia, ya no le era sostenible operar un tercer estudio de animación de películas, especialmente considerando que los filmes producidos por sus otros estudios le generaban más ingresos. Cabe mencionar que esta decisión dejó sin empleo a 450 empleados que trabajaban para la productora de animación. Otra de las cosas más tristes sobre esta situación es que la producción de una adaptación cinematográfica del webcomic Mimona, originalmente programada para ser lanzada el 14 de enero del 2022, fue cancelada como resultado del cierre del estudio. Nuevo año, nuevas caricaturas. En este segmento repasaremos las peores series estrenadas este año. The Great North. Este programa es solo aburrido. Se supone que es como una comedia, pero ninguno de esos chistes pegaron. Devil May Care. Todo el mundo la compara con Ugly Americans porque, en esencia, son similares. Lo malo es que esta serie no es para nada disfrutable. The Pole. Esta es una miniserie animada navideña. Se nota que es solo una de esas series que utilizan para agarrar público fácilmente. Solo que esta vez no funcionó. Bird Girl. Este es un spin-off de la serie de Harvey Birdman. Y mientras lo original fue una obra maestra, Bird Girl nos pone a una protagonista demasiado débil como para mantener interesante el programa. M.O.D.O.K. O como se llame. Esta serie está dirigida a un público específico y creo que ni a ellos mismos les gustó. House Broken. Otra serie para adultos que no pegó. Teenage Euthanasia. Lo mismo. Chicago Party Hunt. Lo mismo. Fairfax. Lo mismo. The Freak Brothers. Lo mismo. Adventure Beast. Lo mismo. Aunque la serie no es necesariamente para adultos. Así como repasamos series estrenadas, vámonos al otro polo del asunto y recordemos las múltiples series canceladas este año. Big Hero 6. The Series. Bless the Hearts. The Harper House. The Fungis. Arthur. Aunque solo se anunció que sería cancelada en el 2022. Infinity Train. Creo que esta fue una de las series que más dolió que cancelaran, puesto que desde el año pasado se empezó a rumorear su cancelación y los miles de fans del programa empezaron a hacer hasta lo imposible para tratar de salvarlo. Desafortunadamente, en este año quedó ultra confirmado que la serie se cancelaría, puesto que los directivos de HBO creen que la trama de programa no es atractiva para los niños. Laser Wolf fue también una serie cancelada este año que causó algo de revuelo. Producida por Adult Swim, esta caricatura duró únicamente dos años. Mientras que la estética de programa era bonita, la actuación de voz en esta serie era terrible y en conjunto con una mala sincronización, terminaron de matar el programa. Pero, a diferencia de Infinity Train, la gente aplaudió a Adult Swim por tomar esta decisión. Este año se estrenó no uno, sino que dos spin-offs de Bob Esponja. ¿Fueron buenos? No. Empecemos con Camp Coral. Esta serie es básicamente los personajes de Bob Esponja, pero bebés. Antes de su estreno salió un preview de la serie y ya la gente lo odiaba por la animación que conllevaba. Por otro lado, una vez estrenada, esta animación fue pulida y la verdad es que no se ve tan mal actualmente. Aunque esto no fue suficiente para salvar el programa. La falta de originalidad, la falta de una esencia propia y el estarse agarrando completamente de un tropo televisivo controversial no ayuda a este programa a sostenerse como tal, llevándolo a su fracaso. La segunda serie estrenada fue The Patrick Star Show. Para dejarlo corto, todos sabemos que en las últimas temporadas, Patricio era utilizado como comic relief únicamente. Así que ponerlo bajo el papel principal de una serie hace que esta se sienta demasiado desbalanceada. Los episodios se sienten muy forzados y no dan gracia. Esto va sin decir que todos los que le dieron una oportunidad terminaron decepcionados. Sé que pude haber mencionado este programa dentro del segmento de cancelaciones. Por otro lado, siento que esta serie y todo el acto de su cancelación en sí es tan importante que lo veía digno de su propio puesto. Kayu se estrenó por primera vez en el año 2000 y se centraba en las andanzas de un niño precoz y su familia. La serie duró 20 años al aire hasta su cancelación en enero del 2021. La productora anunció en Twitter que ya no estarían transmitiendo este programa al aire. Y en una serie de tweets dieron consejos a los padres sobre cómo darles la noticia a los niños. Pero les salió completamente el tiro por la culata, ya que los padres más bien aplaudieron la decisión de cancelar este programa. Ya que esta dice haber enseñado malos hábitos a sus hijos por años. Quiero partir diciendo que esta serie basada en Winx no termina de encajar. Uno de los problemas con estas adaptaciones a caricaturas es que tratan de hacerlas aparentar algo que no son. En este caso, algo super edgy y darks. No me malinterpreten, la serie original de Winx era verdaderamente revolucionaria y tocaba temas bastante fuertes. Por otro lado, hay una diferencia entre incorporar tramas y sentimientos fuertes en un programa. Porque tiene algún tipo de significado dentro de la trama. Y agregar esto solo para apelar a los adolescentes de hoy en día. Fate, The Winx Saga, termina adaptando a los personajes decentes con una historia de fondo bastante interesante. En personajes sacados de alguna historia mediocre de Wattpad. Los personajes en esta adaptación simplemente no están bien escritos. Y se nota que a los productores les faltó echarle un buen vistazo al material original. El día 21 de enero del 2021, cumpleaños del actor Chespirito, las cuentas oficiales del Chavo del Ocho sacaron un pequeño corto perteneciente a lo que sería un reboot a venir titulado Historias del Ocho. El plan de este era simple. Revivir al Chavo como serie animada. De nuevo, ¿lo lograron? No. El corto tenía una calidad bastante básica. Lo cual indicaba que probablemente este reboot fue creado con la intención de conseguir dinero y nada más. Ya saben lo que dicen. Si no está malo, no lo arreglen. Los fans del programa obviamente se enojaron por este clip y lo empezaron a criticar. Este llegó a tal punto donde las cuentas del Chavo empezaron a bloquear a las personas que criticaban al corto. Incluso si estas personas eran inofensivas. Al final, borraron el clip junto a todo rastro de que esta serie alguna vez haya existido. The Owl House es una serie animada de Disney que recibió demasiada crítica mixta a su estreno. Ya que varios padres de familia la tacharon de satánica por sus temas de brujería. Por otro lado, ya al sacar más episodios, la serie fue elogiada profundamente por aficionados. Ya que la trama era súper interesante y bien hecha. La estética de Brahma era muy bonita. Y la animación era bastante fluida y llamativa. Pero la mejor cualidad del programa era su representación positiva a la comunidad LGBT. Desafortunadamente, y cito, en octubre de 2021, la creadora de The Owl House, Dana Terres, publicó una declaración en Reddit afirmando que el programa fue cancelado. No debido a las bajas calificaciones o problemas asociados con la pandemia del COVID-19. Sino porque algunas personas en los escalones superiores de Disney no sentían que el programa coincidía con la marca. Lo cual hizo que varias personas no perdieran tiempo en interpretar que la verdadera razón por la cual Disney quería dejar de producir The Owl House era por la inclusión de temas LGBT abiertamente puestos en el programa. Los Padrinos Mágicos es una serie ya oficialmente declarada muerta por todos sus fans desde hace ya décadas. Agregaron personajes totalmente irrelevantes y molestos. Cambiaron la animación y todo rastro de comedia fue reemplazado por cringe. Aún así, Butch Hartman y Nickelodeon no querían dejar morir a este programa, aún con todas las súplicas de que ya fuera cancelado. Esta vez anunciaron que harían un intento de resucitar el programa a través de un live action que tomará a cabo donde la serie termina y seguirá las vidas de los primos de Timmy. De paso, Drake Bell va a regresar a esta serie, ocasionalmente haciendo el papel de Timmy Turner, lo cual es extremadamente controversial y de mal gusto tras toda la polémica llevada a cabo este año con él siendo un... Por obvias razones, sus otros live actions mediocres, el público ya determinó a este live action como un fracaso, pero solo el tiempo dirá. El pasado 2021 se estrenó el muy esperado programa High Garden Spice. El concepto original para la serie salió en el 2018 para Crunchyroll y desde entonces recibió bastante backlash por parte de muchísima gente que no tenía ningún tipo de interés en que ésta saliera al aire, pero los productores no le pararon bola y aún así la sacaron. Esta serie se convirtió en algo extremadamente controversial y esto por las personas que la hicieron en sí. No solo parte del staff actuaban como super hashtag progres, sino que incluso hasta había una persona misandría, pero en sí el programa tiene una animación cuestionable, guiones completamente mediocres y una representación muy mala a la comunidad transexual. De paso, sacar una caricatura en una plataforma de streaming exclusiva para anime no es la mejor decisión que pudieron haber hecho. Para no hacer este video más largo de lo que debería de ser, les tiro otros eventos de los cuales no encontré tanta información como para dedicarle su propio puesto, o simplemente no me llamaron tanto la atención como para discutirlos. Si tienen más detalles sobre estos eventos, los invito a dejar un comentario relatándolos. La cancelación futura de Glitch Texts, el live action de las chicas superpoderosas, el hecho que Disney Plus removió Dumbo, Peter Pan y los Aristogatos de perfiles de niños, porque hay varias escenas que contienen estereotipos raciales ofensivos de aquellas épocas, pero aún así los adultos pueden acceder a estos filmes. Family Guy ya no siendo transmitido en Adult Swim, el live action de Nickelodeon Avenir de Monster High, y el hecho que uno de los actores de voz de Bob's Burgers terminó siendo despedido por estar involucrado en los ataques al Capitolio de este año. Así que sí, muchas gracias por ver este video y por sintonizar el canal esta vez, y por estar conmigo otro año. ¿Pueden creer que iba haciendo este video de 2016? Espero haya mejorado al menos un poco la calidad, porque estoy viviendo el 2016 y la verdad que está muy feo. Perdón por hacerlo por videos tan feos, prometo que este año voy con todo. Ya planifiqué varias cosas para empezar a subir, ustedes saben, más constantemente. Así que espero estén tan emocionados como yo de vernos este próximo año, o al menos eso espero. Así que sí, muchas gracias otra vez por todo. Los quiero mucho y espero tengan un muy feliz y bonito 2022. Bye.